...y a mis hijos. Primero tengo que estar convencido yo para convencer a la familia y después ir con la niña. ¿Y está convencido ya? No, vamos a esperar las reglas del partido. Primero hay que esperar las reglas del partido para ver si somos elegibles. ¿Y si le gustaría ser alcalde del Ramos Fonte de Querétaro? Por supuesto, es una posición de privilegio, pero hoy todavía no hay que tomar esa decisión. Yo me gusta servir y me gusta buscar el bien común que nos comen los panistas. ¿En qué posición vamos a esperar los tiempos? El dirigente de su partido ya les dijo que se esperaran a los tiempos. ¿Por qué ahora la gran mayoría de los panistas están esperando a los tiempos? ¿Ya antes se daban estas decisiones antes de que... No, el presidente de nuestro partido no nos dice lo que ya conocemos. Está en nuestros reglamentos y los que conocemos los reglamentos sabemos que no podemos... ...participar hasta que se ha arrepentido.